Bien, Brian Espinosa, el equipo del Junior de Managua, un partido durísimo, se gana dos goles por una, ustedes defendiéndose fuerte, atacaba el equipo del San Judas, pero se llevan los tres puntos a casa. Entrevista patrocinada por Fotocopias y Validades, el estudiante con los empastados más baratos de Nicaragua, a tan solo 270 cordobitas, si te graduas, ya sabes que baja Fotocopias y Validades, el estudiante. Bueno, felicidades pues, tres puntitos, mano. Muchas gracias. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por tenerlo aquí otro día más de vida, haciéndolo lo que más les guste, que es el fútbol, y pues agradecido, lo teníamos merecido, venimos trabajando día a día, mis compañeros y yo, con ayuda de los directores técnicos, pues sabíamos que no era un equipo fácil, sabíamos que a lo que veníamos, pero gracias a Dios trabajando, se nos dieron las cosas. Bueno, ¿a quién se le dedica este partido? Bueno, pues, este, dedicado a Dios, y pues a toda esa gente que cree en nosotros, para ayudar a la victoria, y un saludo para mi compañero Román, que se está recuperando, y en nombre de él fue la victoria. Ok, muchas gracias, vean. Gracias.